Música Tres meses preventivos para la cárcel de Salcedo, para la asesina que intentó matar a mi hija. Entonces yo lo que pedí fue justicia porque para mí ella es peor que la asesina de Loara y de Emily Peguero. Entonces yo lo que quería era justicia y por lo menos hoy me favoreció lo que la jueza admitió. Estoy conforme con la decisión que hicieron porque por lo menos la mandaron por tres meses preventiva. Yo peleé con esta señora porque el esposo de ella el día anterior le dio un machetazo al hijo mío porque es contrario mío. Entonces decidimos dejarlo así al otro día, él lo mandó a amenazar y yo dije que se queden tranquilos, que no hiciera nada. Luego el esposo mío y él cogieron para un negocio del Emilio Prubón que le llaman ahí 3030 y estaban tomando allá y el que le dio el machetazo bajó a donde él y lo amenazó dos veces y le dijeron que subiera para allá. Cuando el hijo mío subió con el colín, él se trancó, cuando él se trancó la señora quedó provocando al hijo mío y al esposo mío para que le dieran. Entonces yo le dije que no era con ellos, que ella salía sino conmigo. Cuando nos bajamos, cuando yo vi que entraron, que iban a matar al otro muchacho, yo la asocié en banda. Entonces ella me dejó la niña de prevenida y me le dio la puñalada, si la niña está en el problema.